¡Bienvenidos a la Unión Europea! Y, bueno, de hecho, hace unos años estuve ahí porque mi hermano se casó con una venezolana. Entonces, pues los tengo muy cerca de mi corazón. Y quiero agradecer muchísimo, pues, esta iniciativa del doctor Yugandar. Y, bueno, yo, mi ponencia de hoy tiene que ver con la coherencia con el corazón. Y mientras estaba escuchando a Tanis, ¿no? Entré un poco tarde porque también estoy acá de abuelita, ¿no? Cuidando a mi nieto, entonces hay que ver como los tiempos. Pero cuando lo estaba oyendo, escuchando a Tanis, yo también estoy muy conectada con la filosofía andina. Y, bueno, al final del día todos estamos conectados con la conexión a vivir en más bienestar, en más amor y en más coherencia. Y por eso es que estoy demasiado agradecida de poder hoy compartir esta práctica que yo le llamo, y bueno, que en el mundo también ya se conoce como la coherencia con el corazón. Y porque hace muchos años me di cuenta, en mi propio proceso personal, que el camino más cercano a la sanación es a través del corazón. Es a través de estar conectados con nuestra alma y con nuestra magia. Y al final del día uno piensa que, ¿qué es la magia, no? O sea, uno piensa, como dirían, que tienes que tener la magia de Harry Potter. Pero al final del día todos tenemos cierta magia en todo lo que hacemos. Y cuando entramos en esta coherencia de conectar lo que pienso con lo que siento, con lo que hago, entramos en esa alineación con nuestra verdad, con nuestra magia y con nuestra presencia en la Tierra. Por otro lado, algo que me fascina es de que aprendí en esta filosofía andina es que los chamanes andinos hablan mucho de caminar. Y es algo que hoy en este momento se me hace muy amoroso. Porque en el momento que yo conecté con Caminar con Belleza en la Vida, empecé a ver belleza y conexión en todo lo que hacía. Y empecé a hacer yo también un espacio de sanación. O sea, yo me dedico, soy sanadora bioenergética, soy Reiki Master, soy terapeuta corporal, floral y de alma. Y también soy ceremonialista y hago acompañamiento con la medicina del cacao. Y pues acompañando a las personas que encuentren su magia y su luz. Entonces, en el momento que yo me convertí en este lugar seguro para mí, cuando empecé a ver la belleza en todos los lugares en donde estaba y a crear más belleza, me di cuenta que era a través de esta conexión de la coherencia, en inglés son las tres H's, que es Head, Heart and Hands. Y en español es la cabeza, el corazón y las manos. ¿Y por qué se me hace algo tan importante? Porque si estoy en alineación con mi visión, siempre que quiero que esta visión tenga alma, lo traigo y lo filtro por el corazón para llevarlo a la acción. Si está eso alineado, todo lo que hago crea belleza y está en una conexión con la certeza de que estamos viviendo nuestro camino y nuestra verdad en la Tierra. Y al final también es que mucho más allá de pensar nada más en que yo esté así, en el momento que yo tengo una visión más amplia y más grande, ya no hablo nada más de mí, no creo solo para mí, creo para el universo, creo para el planeta, creo para mi comunidad, creo para mi familia. Y me gusta mucho cómo en esto que estamos hoy apoyando, empieza algo mundial, luego es por país y al final le ayuda a uno mismo, a todos los que estamos acá presentes. Y pues me encantó que antes de mí hubo una meditación, yo también voy a compartir una pequeña meditación, pero lo que hizo esta meditación es centrarnos en la coherencia, en la presencia del yo soy, del estar aquí siendo lo que venimos a hacer cada quien. Si algo que yo pienso no lo filtro por el corazón y lo siento, a la hora que lo llevo a la práctica, que lo hago a acción, son esas cosas que hacemos que no tienen alma, son esas cosas que son muy tiesas, son esas cosas que pues no duran mucho, porque lo pensé y lo hice, pero no lo sentí. Entonces, algo le falta. Si nada más lo pienso y lo siento, nunca lo llevo a la práctica. Y si lo siento y lo hago, puede ser un poco desbaratado, algo sin orden. Entonces, la coherencia tiene que ver con esto. Entonces, mi visión amplia, filtrarlo por el corazón y sentir, darle vida, darle alma a lo que hago y llevarlo a la acción. La acción también la tenemos en el vientre, que es también donde nosotros tenemos este punto energético de creación. Entonces, pues, hoy también voy a compartir una pequeña meditación donde vamos a conectar con estos centros energéticos. Y, pues, te voy a invitar, voy a invitar a todos los que estamos hoy a que, primero que nada, pongamos nuestras manos en el pecho en forma de oración. Y, si a reencerrar nuestros ojos, conectemos con el latido de nuestro corazón. Y observa como cuando sientes el latido del corazón. Empiezas a sentir tu presencia. Empiezas a estar más consciente. Y date cuenta como cuando observas cualquier parte de tu cuerpo, como ahora el latido del corazón. El corazón se siente visto. Y entonces brilla y sonríe. Y trae una sonrisa a todo tu cuerpo. Y si la sientes, tráela a tu boca. Y sonríe con tu boca. Y ahora vamos a traer un haz de luz que sale del corazón hacia el corazón del cielo, al corazón del universo, y de tu corazón hacia el corazón de la tierra, en la parte más luminosa de la tierra. Y ahora desde este lugar, en el corazón, observa como desde el corazón de la madre tierra, que es su parte más luminosa, empiezas a ser sostenido, sostenida, nutrido. Y empieza a percibir como una energía muy vibrante, color verde esmeralda, va entrando por tus pies, por tu coxis. Y va alimentando, nutriendo y sosteniendo. Así como si la madre te abrazara. Ve permitiendo que suba por todos tus huesos, al mismo tiempo desde el corazón del cielo. Entra por tu coronilla una energía de luz, de amor, de protección. Un abrazo cósmico. Y entra por tu coronilla y va bajando. Y aquí, desde el corazón, alineados con la tierra y con el cielo, permitimos que esta energía verde esmeralda, que viene de la tierra, y esta energía luminosa que viene del cielo, vayan conectándose y vayan bajando y subiendo, purificando, nutriendo y expandiendo cada parte de nuestro cuerpo, de nuestro cuerpo energético y de nuestra alma. Y así, estas dos energías llegan y se conectan con la energía del corazón. Y el corazón late más fuerte. Brilla. Y empiezas a sentir esa pulsación conforme las energías van para arriba y para abajo. Tu corazón sonriendo brilla y llena por completo tu cuerpo. Y cuando llega a la periferia de tu cuerpo, se expande un poco más y hace una burbuja de luz alrededor de ti. Y te voy a pedir con el que con las manos en el centro de tu pecho, sientas el balance entre tu lado derecho y tu lado izquierdo, entre lo que es arriba y lo que es abajo, en lo que es adentro y lo que es afuera. Y vamos a subir las manos físicamente a tocar con el corazón del cielo. Y ahí abrimos un vórtex de energía. Invitamos a todas las energías sanadoras a estar conectados. Invitamos hoy a toda la gente que vea este video, estas conferencias hoy o grabadas, a que conecten en este espacio de luz y sanación con todos nosotros. Y con las palmas hacia afuera vamos a trazar alrededor de nosotros una burbuja de luz que nos meta a un espacio sin tiempo y tocamos el corazón de la tierra y subimos la energía una vez más al corazón. Y desde aquí conectamos con los corazones de todos los que estamos, de todos los que somos y de todo el planeta. Y puedes poner las manos en tu regazo donde estés más cómodo, más cómodo. Y permites que esta energía, esta burbuja de luz sin tiempo y espacio se expanda más allá del espacio donde estás ahora. Inhala y exhala. Y con cada inhalación te vas nutriendo. Con cada exhalación tu energía crece y crece. y ahora va creciendo más allá de tu casa. Inhalas y exhalas y tu energía va creciendo más allá de tu país. y sigues inhalando y exhalando y va creciendo y iluminando más allá del continente en el que te encuentres. y seguimos inhalando y exhalando. Y ahora nuestra energía está más allá de nuestro planeta y desde afuera del planeta todos con nuestra intención iluminarnos del planeta Tierra para que entre en esta frecuencia de luz, de armonía, de unidad, de conexión de todos con todo. Inhalamos y exhalamos y nos expandimos aún más a todo el universo y todas las galaxias. Desde este lugar de amplitud de expansión te voy a pedir que sientas tu cuerpo presente expandido en esa totalidad y vamos a traer esta luz del universo, esta luz de gratitud, de amor, de verdad y de coherencia para encender primero que nada una llama dentro de nuestro corazón y sintiendo, percibiendo, o imaginando con tu propia y única intención observa como en el centro de tu pecho en el corazón se enciende una llama y observa como esta llama crece y desde aquí todo lo que haces, todo lo que piensas, todo lo que creas está en coherencia con el corazón y el corazón nunca se equivoca. Si nos escuchamos y nos miramos y actuamos filtrando todo a través del corazón, todo lo que hacemos tiene alma, todo lo que hacemos tiene magia y así en esta conexión observa como tu llama crece hacia arriba y hacia abajo y entonces esta energía, esta llama ilumina tu entrecejo y ahí expandes y abres una llama de luz en tu visión y hacia abajo ilumina el centro energético de tu útero o tus órganos sexuales y ahí se conecta con tu creación. Así que observa la llama del corazón que hace crecer la llama de la creación y la llama de la visión y observa como estas tres llamas, estas tres flamas están expandiendo y iluminando cualquier pensamiento que pase por tu mente, cualquier emoción que se siente en tu vientre y cualquier sentimiento que esté en el corazón y observa esta alineación y observa como conectan también con la energía del cielo la tierra con el corazón de todos los seres humanos de todos los seres sintientes y nos van convirtiendo este humano que somos ahora en un humano luminoso en un humano que su visión va más allá de su propio bien que se da cuenta que cuando todos estamos en armonía se eleva la frecuencia del planeta y empezamos a vernos como seres sagrados seres mágicos seres conectados con la vida y desde ahí no hay otra posibilidad más que ser belleza ser certeza y ser amor inhala y exhala y siente la gratitud en el corazón la coherencia de vivir en esa unificación de lo que sientes con lo que piensas y lo que haces y toma tres respiraciones profundas expandiendo esta sensación en ti esta sensación de ser uno con todos estar conectados a mucho amor a más amor a mucha belleza a más belleza desde este espacio de totalidad vayamos volviendo y de este lugar en el universo en todas las galaxias estamos volviendo alrededor de la tierra de este planeta iluminándolo con esta coherencia del corazón sintiéndonos todos de la mano elevando la frecuencia de todos los que somos y vayamos entrando trayendo esta energía luminosa a todo el continente a mi país a mi estado a mi casa al espacio donde estoy ahora sentado sentado a mi cuerpo y a mi corazón y te voy a pedir que selles tocando tu corazón esta sensación de saberte uno con todo y con todos cuando sano yo sana el universo cuando sana el universo sano yo me quedo con esta energía con este sello de coherencia de mi corazón tomo tres inhalaciones profundas largas lentas y vuelvo aquí y ahora aquí y ahora aquí y ahora y voy moviéndome poco a poco y le doy unos golpecitos a mis pómulos para traerme al presente y a la tierra yo doy unos golpecitos a mi corazón para recordarle que estamos aquí en presencia y que está libre y está en unidad de poderse abrir y conectar y voy a frotar mis manos y vamos a hacer este este ejercicio que es como un abrazo de amor a todo el cuerpo entonces frotamos las manos y sentimos la energía dentro de nuestras manos y ahora traemos las manos a nuestros ojos en una inhalación nos vamos hacia atrás de las orejas en una exhalación traemos la energía al corazón inhalamos en el corazón y exhalamos hacia el corazón alrededor del pecho y llevándolo hasta el pubis inhalamos en el pubis y exhalamos otra vez al corazón una vez más frotamos lo llevamos a nuestros ojos abriendo nuestra visión con una inhalación hacia las orejas exhalamos hacia el corazón inhalamos y sentimos esta coherencia del corazón hacemos un corazón alrededor de nuestro pecho y hasta el pubis inhalamos llevando esta energía a todo el planeta y desde ahí recibimos todas las bendiciones y conectamos con todas las bendiciones y esta última vez hazlo con presencia con conciencia con conexión froto mis manos a mis ojos expando mi visión con una inhalación con una inhalación abro mi sentido y bajo hacia el corazón con exhalación inhalo en mi corazón y exhalo haciendo un corazón conecto con mi pubis exhalando y ahí vuelvo a hacer una inhalación como si cerráramos como si cerráramos esta coherencia la llevamos al universo nos dimos y damos las bendiciones en una forma hermosa hermosa de poder dar volvemos volvemos al corazón trabajamos nuestra visión al corazón agradecido y poniendo a ser visto todo lo que piensa y todo lo que habla y todo lo que sabe muchísimas gracias espero que se sientan muchísimas gracias gracias desde México gracias margaret también que bello mensaje que nos traes muy bien muy bien solamente quiero compartir que quiero compartir que todos los lunes en en mi página de instagram que es arroba margaret con h al final 1111 comparto meditaciones gratuitas para el que tenga ganas de y hay muchísima información ahí guardada entonces el que tenga ganas de entrar un poco más a esta coherencia y a un y a algo que yo le llamo alquimia del amor que es más amor por favor crear espacio para más amor en nuestras vidas pues bienvenido a conectarse gracias por todo y gracias por este espacio de tanto amor muchas gracias puede repetir para que lo oigan por segunda vez los que están interesados puede repetirlo de nuevo tu contacto arroba margaret 1111 lo voy a apuntar muy bien perfecto y gracias hasta luego muchas gracias muchas gracias muchas gracias a ti y un abrazo fuerte a nuestra querida tierra de México también que estamos todos muy ligados precisamente ¿no? yo por matrimonio pues en fin hijos y demás y y aquí como somos todos peregrinos del mundo pues un abrazo a nuestro querido México también muchas gracias margaret muchas gracias y solamente quiero compartir bueno y como tenemos el tiempo un poco a ver gracias